Esto es Panorama Internacional Contrastes de Suiza Las claras estructuras de un pueblo o una pequeña ciudad contrastan fuertemente con la vida y la gran variedad de actividades de las grandes aglomeraciones y centros económicos. Pero los extremos se atraen. El contacto entre mundos diferentes forma parte hoy de la vida cotidiana de muchas personas. Las estructuras son permeables, las distancias cortas, la movilidad enorme. Muchos viven en la ciudad añorando la campaña. Otros, en cambio, viven en Suiza al ritmo acelerado de nuestro tiempo. Contrastes de Suiza Como resultado de esta vecindad entre lo rural y lo urbano, entre fuerzas conservadoras y progresistas, se ha desarrollado una característica típicamente suiza. La búsqueda permanente del equilibrio, del compromiso como virtud y posible modelo de convivencia. Esto es Panorama Internacional. Estamos compartiendo el espacio exclusivo de Australia. ¡Suscríbete al canal! 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 Panorama Internacional Aquí comienza el espacio exclusivo de Nueva Zelandia Many battles are lost But you'll never see the end of the road While you're travelling with me Hey now, hey now Don't dream it's over Hey now, hey now When the world comes in They come, they come To build a war between us We know they won't win Now I'm towing my car There's a hole in the roof My possessions are causing me suspicion But there's no proof In the paper today Tales of war and no ways But you turn right over to the TV page Hey now, hey now Don't dream it's over Hey now, hey now When the world comes in They come, they come To build a war between us We know they won't win This is Panorama Internacional I've been to cities that never close down From New York to Rome And old London town But no matter how far Or how wide I roam I still call Australia home Still call Australia home There's no day we'll all be together Once more When all of the ships Come back to the shore When I realize the theme I've always known ¡Sielo, Señor! ¡Sielo, Señor! ¡Sielo, Señor! Cuantas, cuatro vuelos por semana a Australia en Nueva Zelandia Cuantas, el espíritu de Australia Esto es Panorama Internacional Estamos compartiendo el espacio exclusivo de Malasia. Cintai Malasia, cintai Malasia mudanya. Dengan keindahan yang memikat jiwa. Cintai Malasia, cintai Malasia. Cintai Malasia, cintai Malasia mudanya. Estamos compartiendo el espacio exclusivo de Malasia. Esto fue Panorama Internacional. Presentó JB Group.